Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y estamos aquí en un nuevo capítulo de My Talking Toon 2. Estamos en la nueva actualización de Navidad del gatito Tom. ¡Y estas son las mascotas que tiene Tom, son Gustave! Como veis, hemos conseguido de nuevo super traje para Tom de Duende, que la verdad es que le quedan buenísimos para estas Navidades. Y como veis, podemos hacernos unas fotos aquí con el traje. Pero antes de conseguir el traje, ha sido una labor un poco complicada, chicos. Tenemos que hacer unos brazos de Tom. Para ello, primero ha tenido que ir al baño, y ahora le toca bañarse. Tenemos que darle bien de jabón y darle un poco de agua, que está chunasco, chicos. ¡Fijaos que sucio está todo! No sé si os habéis dado cuenta, pero ahora en esta nueva actualización hay muñecos de nieve en la casa. ¡Muñecos que podemos golpear y nos darán viaje! ¡Vamos, Tom! ¡Vuela un poco para ponerte contento! ¡En la cocina tenemos las nuevas galletitas de Navidad! ¡Y también tenemos un bastaño nuevo! ¡Vamos a darle de nuevo un baño a Tom, chicos! ¡No ha quedado del todo limpio! ¡Estaba bastante sucio! ¡Ya sabéis que los gachos son los gachos! ¡Me parece que Tom tiene un poco de sueño! ¡Y el muñeco de Navidad se ha derretido por completo! ¡Todos me preguntaréis cómo he conseguido este super traje para Tom bien! ¡Ahora os lo voy a explicar, chicos! ¡Pero primero tenemos que ir de viaje! ¡Hemos viajado con Tom para comprar nuevas galletas de Navidad, chicos! ¡Le daremos una tapa para Tom y otra para Tom! ¡Bien! ¡Ha llegado el momento de descubrir cómo está el traje de Navidad! ¡Aquí lo tenemos, chicos! ¡Estamos en la nueva aventura de Navidad del gatito Tom! ¡Y tenemos cinco días para desbloquearla! ¡Simplemente tendréis que hacer estos nubes! ¡Son muy sencillos, chicos! ¡Tirad! ¡Tenemos una Diana! ¡Y tenemos a la mascota! ¡Y tenemos un café! ¡Pues tirad al agua, chicos! ¡Con la ruta de tirachina! ¡Tenemos de que aclarle la punta y la chica! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Lín! ¡Debemos de tirar una esta vez a las mascotas! ¡De que consigamos uno por uno! ¡Vamos! ¡Espera cuando tienes el truco de traje, chicos! ¡Puérame que no le gusta nada al río! ¡A la mascota se está pasando bastante mal! Imaginamos que es meteros en el agua en navidad, eh, chicos. Tiene que haber un buen jugador. Si llenamos a Daniel en el centro, nos dará más puntos. Pero es bastante complicado que tenga mucha puntería, chicos. ¡Ya me enseñó a los mismos huevos! Ahora vamos a cambiar de minijuego, chicos. Tenemos este otro minijuego para conseguir el traje. Y simplemente tenemos un pecho para descondirme. Tenemos una linterna, chicos. Y tenemos que encontrar a los dos más puntos. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde veo? ¡Aquí estás! ¡No te escapes! ¡Ven aquí! ¡Más puntos! ¡Bien! ¡Has encontrado! Cada vez que nos vayamos encontrando, chicos, nos darán una buena esperanza para cambiar nuestro supertrato de huevos. ¡Que nos escapen, chicos! ¡Que nos escapen! Con esta linterna es bastante sencillo de encontrar, ¿eh, chicos? Y ahora vamos a cambiar de nuevo. ¡Vamos a volver a la cabeza aquí! ¡A la diana! Yo recomiendo mejor que si podéis jugar a la diana, es más complicado, pero también nos dará más puntos. Es más fácil conseguir el traje. Y así no tendréis que estar ahí, no diría, dándole, dándole, dándole. Aunque juguéis a la diana durante 15 minutos, ya conseguiréis el traje de dos puntos suficientes. Como veis, lo primero son las galletitas que hay que desbloquear. Y luego tenemos aquí los trajes, las gafas y también el traje completo. ¡Y los ojos para Tom! Pero como veis, cuestan 1.200, no es nada sencillo, chicos. Tenemos que tener mucha paciencia y seguir, 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 seguir. Yo he dado aquí un buen cancho, dándole, dándole, dándole. Hasta que llegamos a 122, 122 tenemos ya dianas que hemos dado y hemos tirado a dos. ¡Casi vamos a llegar a las 125, chicos! Como veis, 126, pero ya casi tenemos. ¡Oh, no! Se me ha estupeado, pero creo que tenemos. Creo que tenemos los suficientes para desbloquear el traje, chicos. Fijaos, tenemos dos puntos. ¡Tenemos dos puntos, chicos! ¡Lo tenemos! ¡Tenemos el traje de 126! ¡Lo tenemos y hemos completado todo el conjunto! Y ahora con este traje desbloqueado de Navidad, os deseo a todos unas grandes felices fiestas. Y dejamos a Tom aquí durmiendo. Pero como el vídeo se me ha hecho muy corto, quiero enseñaros la nueva actualización de Sonic para estas Navidades. Es un juego que también le encanta a Tom y también nos gusta mucho a todos vosotros. ¡Vamos! En esta nueva actualización Sonic es de tan Navidades y tenemos que salvar el planeta como siempre, chicos. ¡Tener mucho cuidado con los cangrejos y tener una gran velocidad! ¡Tenemos cogido el imán, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, Sonic! ¡Sonic es el erizo más malón de todo el planeta! ¡Siempre puede vencerlos a todos! ¡Tenemos el acelerón listo! ¡Esto significa que Sonic tendrá superpoderes! ¡Baja, Sonic! ¡Baja! ¡Bien! ¡Qué salto más bueno! ¡Bien! ¡Me encantan estos lupines, chicos! ¡Fijaos! ¡Sonic da vueltas sobre sí mismos! ¡Hay que coger todas esas monedas, chicos! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡La montaña! ¡Oh! ¡Qué giro más guapo! ¡Hay peces! ¡Hay pirañas! ¡Son pirañas! ¡Tenemos que tener mucho cuidado, chicos! ¡Bien, Sonic! ¡Bien! ¡Ahora baja! ¡Bravo! ¡Hazlo con cuidado! ¡Bien! ¡Bien, chicos! ¡Estamos cerca de completar la misión con Sonic! ¡Hay que tener cuidado con los cangrejos que ya van a tocar! ¡No! ¡Cuidado, Sonic! ¡Cuidado! ¡Menos mal, chicos! ¡Hemos tenido vida! ¡Sonic no ha muerto aún! ¡Cuidado, Sonic! ¡Cuidado, Sonic! ¡Vamos, Sonic! ¡Que no queda nada! ¡Estamos en el cielo, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, Sonic! ¡Vamos, Sonic! ¡Que lo he conseguido! ¡Vamos, Sonic! ¡Vamos, Sonic! ¡Vamos, Sonic! ¡Vamos! ¡Sonic lo ha conseguido! ¡Es el mejor y siempre será más veloz! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Suscríbete! ¡Dejame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplay! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!